Se vuelva y te perece por Jesús Ay, yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa Y es que tú no tira de mí, no me vas a juzgar Oye, yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa Y es que tú no tira de mí, no me vas a juzgar Y es que tú no tira de mí, no me vas a juzgar Y es que tú no tira de mí, no me vas a juzgar Y es que tú no tira de mí, no me vas a juzgar